En una masiva protesta, detractores de Evo Morales insistieron en que el presidente no debe lanzarse para un nuevo mandato de Bolivia. Los manifestantes aseguraron que mantendrán su lucha para que el mandatario respete un referéndum que le negó la reelección. Se refieren a la decisión popular que justo hace dos años rechazó que vuelva a presentarse a un cuarto mandato consecutivo. En esa ocasión, un 51,3% de los votantes dijeron no a su reelección. La movilización fue promovida por organizaciones ciudadanas al margen de los partidos políticos del país. Uno de los voceros fue el exdefensor del pueblo, Waldo Albarracín. Tras perder el referéndum, el oficialismo recurrió al Tribunal Constitucional de Bolivia que falló a su favor. Con base al derecho de un gobernante a ser elegido y del pueblo a elegirlo, Morales puede concurrir de forma indefinida a la reelección. El pasado diciembre fue proclamado candidato del movimiento al socialismo para las elecciones de 2019.